No es lo mismo tener sed Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título del video de hoy Vamos a estar viendo cuáles son las diferencias O cómo saber diferenciar una piel seca De una piel deshidratada Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar Este video surgió a raíz de que hay mucha gente Que está confundida a la hora de saber si tiene una piel seca O si su piel simplemente lo que está es deshidratada Entonces yo dije, mira, buena idea Vamos a hacer un video de esto porque la gente lo necesita Así que vamos a empezar con la diferencia La diferencia, como quien dice la número uno, la principal Es que la piel seca es una piel que carece de aceites De grasa, sabes, que no produce grasa natural Sino que obviamente hay que estar siempre hidratándola Y la piel deshidratada es una piel que carece de agua Básicamente es una piel que digamos que lo que tiene es sed Que le falta agua Ahora, el tener una piel seca es una condición Por ejemplo, yo ahora Ya lo he hecho 700 videos Pero yo ahora que estoy en España Que estoy en un clima que hace muchísimo calor Y cuando estamos en invierno hace muchísimo frío Digamos que no es una temperatura que es constante Sino que una temperatura que sube y baja Tengo la piel seca Entonces, eso es una condición de mi piel O sea, tener la piel seca es un tipo de piel En cambio, tener la piel deshidratada Digamos que es una condición de la piel Que va y viene dependiendo Tanto en el estilo de vida Como en medio que te rodees, ¿ok? Entonces, una es porque si usted piel seca Y otra es que la tienes deshidratada Por factores externos Otra diferencia de la piel seca Es que esta piel se siente seca todo el tiempo Incluso puedes tener las manos secas O sea, sentirlas secas Y también lo que es el cuero cabelludo Por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo el rostro seco Y las manos No todo el tiempo las siento seca Pero si hay días en que por mucha crema que me ponga Sí siento las manos de por sí secas Yo no siento el cuero cabelludo seco Porque la verdad es que no En ese aspecto no ha notado Digo, no ha notado No ha cambiado como la piel de mi cuero cabelludo De nada por el estilo En cambio, la piel deshidratada Cada cierto tiempo puede experimentar Lo que son brotes Y también puede experimentar Lo que es un cambio de Un día la siento seca Un día la siento grasa ¿Sabes? Como en algún momento Puede sentir la piel como combinada Que un día sí la siente súper seca Otro día la siente súper grasa Otro día puedes tener lo que es La zona de grasa Y lo que es la zona de las mejillas súper secas Entonces, o sea Eso no es una condición de que siempre va a ser así Eso es eventualmente Un día la tienes así Otro día no Otro día la tienes normal Eso es como un va y viene Va y viene, va y viene Otra diferencia es que la piel seca Es susceptible a la aparición de líneas finas Y de arruga a temprana edad ¿Por qué? Porque obviamente al no tener aceites La piel, esto es Figúrense ustedes que esto es como Una pasa Una pasita que se va secando Y se va arrugando Y como no tiene hidratación Lo que hace es contraerse Y cada vez va siendo más chiquita Pero cada vez va teniendo más arrugada Entonces, eso es lo que pasa con la piel seca Entonces por eso hay que estar constantemente Arriba de ella Hidratándole Poniéndote aceites Poniéndote mascarilla Que lo que hagan sea Es hidratar Ácido hialurónico Todo esto que nos mantenga La hidratación Y la humectación Dentro de la piel Es lo que la piel seca necesita Porque ella siempre va a tender A eso A arrugarse Y a estar bastante seca En cambio La piel deshidratada Como no es su condición natural Como no es su naturaleza Digámoslo así Obviamente no es tan propensa A las arruguitas O a las líneas finas A temprana edad Entonces para tratar Lo que es la piel seca Lo que necesitamos Son productos que sean ricos En aceites También es importante Que por ejemplo Mascarillas naturales De aceites Mascarillas naturales De miel Todo eso Que le proporciona a la piel Lo que es humedad Lo que es humectación Lo que ayude a la piel A atrapar Esa humectación Por muchísimo más tiempo Esos son los productos Y las mascarillas Que ellas necesitan En cambio La piel deshidratada Lo que necesita es Agua Productos que sean Hechos a base de agua Que sean ricos En agua Porque también La piel necesita Es hidratación Hidratación Pero hidratación A base de agua Y a pesar de que La piel seca Y la piel deshidratada Tienen diferencias También tienen similitudes Como por ejemplo ¿Cuáles? Pueden sufrir de escamas Ambas pieles Pueden sufrir de picores Por ejemplo A mi muchas veces Me pica Por esta zona Sin razón Por esta zona Me pica Ambas pueden Sufrir No Ambas pueden lucir Como apagadas Sabes Como esta piel Sin vida Que no tiene Como ese glow Y ese brillito Natural Ambas se pueden sentir Tirantes Sobre todo A la hora de la limpieza Después que tú Te lavas Y te quitas Por ejemplo El maquillaje Te quitas todo eso El maquillaje Está hecho con aceites Y digamos que esto Te proporciona Como un poquito De hidratación En la piel Y tú al lavarte A limpiarte Quitas toda esa capa También quitas Los pocos aceites Naturales que tengas En tu piel Y por supuesto Este es uno de los momentos En que la piel Te puede sentir Muchísimo más tirante Y también sensible Esta es otra característica Que tienen ambas Que se siente como Muy sensible la piel Por ejemplo Si la tocas Cuando te limpias Cuando te pasas Algún producto O te pones alguna mascarilla Una piel que se te pone Roja al instante Porque está muy sencilla Y bien Hasta aquí el video de hoy Cuéntenme que les pareció Díganme si les gustó Si no les gustó Si conocen alguna otra diferencia O alguna similitud Entre la piel seca Y la piel deshidratada Déjenmelo en los comentarios Que les parece Si tienen alguna idea De algún otro video Que quieren que hagan También déjenmelo en los comentarios Manita arriba Si les gustó este video Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo Que está allá abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Está una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video Nuevo en el canal Les llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao chao ¡Gracias!